¿Cómo preparar una infusión de abedul y para qué sirve? El abedul es un árbol que se caracteriza por medir 30 metros de altura, creciendo principalmente en zonas oleadas o bosques húmedos. Su nombre proviene del celta, que significa blanco, debido al peculiar color de su corteza. El sabor de la infusión de abedul recuerda a una mezcla de manzanilla y anís, siendo un tanto amargo. Para preparar una infusión de abedul solo necesitas echar una cucharadita de té por taza y dejarla reposar entre 5 y 8 minutos, no más de eso. El agua debe estar a una temperatura máxima de 95 grados, para evitar que se pierdan las propiedades medicinales que nos dan sus plantas para la salud. Una infusión de té de abedul se puede tomar dos veces al día, en cualquier momento. Debido a su fuerte sabor se puede añadir un poco de azúcar o algún dulcorante natural como la miel. A continuación veremos algunos de los principales usos de la infusión de abedul. El abedul es antiinflamatorio y analgésico, es uno de los remedios caseros más efectivo, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Previene la retención de líquidos. La planta de abedul posee efectos diuréticos en sus hojas, previniendo edemas, eliminando del organismo el exceso de líquidos. Disminuye la fiebre. Una infusión de abedul tiene propiedades medicinales de ayudar a regular la temperatura corporal en casos de fiebre. Desinflamatorio y desintoxicante. Gracias a las propiedades analgésicas, diuréticas, desintoxicantes y antiinflamatorias de sus plantas, es posible eliminar el exceso de ácido úrico del organismo, reduciendo significativamente los síntomas de inflamación y dolor, gracias a sus efectos medicinales. Tratar las infecciones urinarias. Es uno de sus usos más comunes, ya sea para prevenir o tratar una infección de vejiga, uretra, ureteres e incluso en el riñón. El abedul es beneficioso para la piel. Una infusión de abedul se aplica directamente sobre la piel, para aprovechar los beneficios curativos y cicatrizantes de sus plantas. Los beneficios de sus plantas, curan también abscesos, eczema, urticaria, entre otros efectos medicinales. Actúa contra la artritis y reuma tanto el uso interno como externo de las hojas, es perfecto para tratar las dolencias articulares. Su empleo sobre el área ayuda a recuperar la movilidad de la zona y a aliviar el dolor. Propiedades depurativas. Mediante su uso interno, se promueve la eliminación de toxinas en el organismo, cumpliendo la función de un excelente depurativo.